Buenas noches, bienvenidos una semana más a vuestro Zacatruz Lúdico. Deciros que ya están disponibles, seguro que ya lo habéis visto, nuestros tapetes. Tres tapetes en tres colores, el tapete jaspe en color rojo, el tapete antracita en color negro y el tapete zafiro en color azul verdoso, verde azulado, yo soy muy malo con los colores, de neopreno y que tienen, por si alguien se lo pregunta, el tamaño justo, ideal de la zacamesa, como esta que tengo aquí, es decir, entra justo en el hueco, va como anillo al dedo de la sección interior de la zacamesa, por si queréis usarlo con alguna de ellas para cambiar el tapete de la propia zacamesa por alguno de estos de distintos colores. Tapetes lisos, con el logo de Zacatruz en una esquina y que podéis conseguir ya. Y esta semana veremos los juegos analizados esta pasada semana, los kilómetro cero que se marchan y, por supuesto, las novedades. Me callo y arrancamos. Pues aquí los juegos probados esta semana, realmente no son muchos, empiezo por este lado, Acrotiri, es una nueva edición de un juego que ya tiene mucho tiempo, no recuerdo realmente si lo teníamos en castellano, creo que no, pero bueno, a lo que vamos, esta edición de Acrotiri es un juego para dos jugadores de colocación de losetas, donde tendremos que trazar unas rutas para intentar descubrir, esa es la clave, descubrir unos templos. Un juego muy chulo, muy sesudito para dos, sencillo de jugar en cuanto a reglas, solo es compleja la parte de entender cómo funciona el descubrimiento de templos, porque muchas veces cuando vemos la carta y vemos que hay un icono rojo, por ejemplo, en la parte superior de nuestro templo, tendremos a pensar que necesitamos un icono rojo al norte del templo, que es cierto, pero puede que haya un icono rojo allí a la derecha de todo, en una línea, justo en la línea superior, pero a la derecha de todo, y nos da la sensación de que es al este, y realmente también es al este. Quiero decir, lo más complicado es entender bien bien cómo es el tema de los iconos, pero luego es muy sencillo, muy sencillo de entender. Tendremos que pensar muchísimo cómo mover nuestros barquitos, cómo mover recursos para poder venderlos de la mejor manera posible y obtener dinero que nos hará falta para conseguir esos puntos. Un juego, como digo, sesudito, fácil de entender, difícil de dominar, bonito puesto en mesa, buena calidad de materiales, poco espacio, y además para dos jugadores, que es lo que más se demanda últimamente. Y aunque no diría que se le puede sacar absolutamente todo el mundo, sí al 95% de la gente, porque realmente no es complicado una vez que se presta un poquito de atención al tema de normas. Así que muy buena opción este Acrotiri de SD Games. GDM nos presenta este Adaptoid 24, un juego que ellos decían, os lo comentaba la semana pasada, que es una versión miniaturizada de Notalón, y realmente sí que se siente uno jugando un poquito a Notalón. Es un juego asimétrico donde un jugador es el Adaptoide, el monstruo por así decir, y el otro es el Genetista, el humano. Y al final es una lucha diferente, el Adaptoide tiene que comerse al Genetista, tiene que capturarlo, que es encontrarse en la misma habitación que él, o bien dejar crías en las habitaciones para que cuando entre el Genetista en alguna habitación con crías, pues no pueda batirlas, y el humano, el Genetista, lo que tiene es que aguantar 12 rondas, 6 y 6, dos tandas de 6. Al final, al principio cuando hablamos del juego, cuando lees el manual y eso, te sientes un poco desubicado, en plan, ¿qué juego más raro? Pero luego, pensándolo bien, todo tiene sentido. Al final lo que hacemos es en cada turno, jugamos una localización cada uno para ver dónde está el Adaptoide y dónde está el humano. Bueno, si están en el mismo sitio y hay un enfrentamiento, y hay que comérselo. Bueno, hay que intentar pararlo, ya según en qué bando estéis. Si estáis en sitios distintos, simplemente la criatura puede dejar crías, mientras que el humano puede activar la sala. Y si estáis en sitios distintos y el humano está en una habitación que ya ha visitado la criatura, puede haber dejado crías, con lo cual tendría que enfrentarse a ellas. Todo, todo tiene muchísimo sentido en un juego muy chiquitito, también para dos jugadores, que funciona muy bien. De hecho, sobra más de la mitad de la caja, solamente es la baraja, que podéis llevarla a cualquier sitio. Este también es sencillo, pero lo mismo, tampoco vale para el 100% de la gente, sí para el 95%. La clave es entender bien qué hace cada carta, conocer bien todos los iconos para poder optimizarlo. Topic. Pasamos, bueno, me voy a saltar uno, porque así vamos los que son iguales. Voy a pasar a District Noir, luego hablamos de Topic. District Noir es un juego también para dos, por eso me lo salto, por eso lo pongo aquí junto. En este caso, un juego que es un set collection, una colección de sets, donde tendremos que ir jugando cartas. Es bastante original en cuanto a la manera de jugar, ya que tendremos cinco cartas en la mano y haremos seis turnos. Cinco de ellos jugando cartas, así que nos desharemos de las cinco cartas de la mano, y uno en el que tendremos que coger cinco cartas de la mesa, si hay cinco y si no menos, pero como máximo cinco, que no irán a nuestra mano, sino que irán a nuestra zona. De manera que hay que saber jugar las cartas, porque podemos coger antes o después, solamente una vez, pero antes o después, o durante, o entre los turnos más bien, de jugar cartas, así que habrá que saber qué cartas quiero, o para jugarlas primero, esperar a que el contrincante no las coja, para poder cogerlas yo, pero una vez que he cogido, ya lo que me queda es jugar las cartas, es una especie de descarte, para obtener un set collection más óptimo. También hay una manera inmediata de ganar, que es conseguir tres cartas de ciudad, que técnicamente al final no valen nada en puntos, pero si conseguimos las tres, hemos ganado. Así que si un jugador tiene una y aparece otra en la mesa, el rival debería intentar conseguirla sí o sí, para que esa opción de ganar ya quede deshabilitada. Un juego muy interesante, la verdad, que con pocas cosas, solamente la baraja y una ficha, que es medio prescindible también, es para saber a quién le toca, solamente con las cartas, pues nos da una sensación muy chula de darle vueltas al coco. Muy insimilada a Toys 24, en una temática completamente diferente, y unas mecánicas diferentes, pero esa sensación de un juego para dos, sesudito, en este caso sí es simétrico, pero sesudito, para jugar, me ha parecido también muy buena opción este District Noir, y con esto terminamos los tres juegos para dos de esta semana. Ahora sí, el que me había saltado, Topic, un juego que va de dos a seis, un juego así estilo party, aunque bueno, no hace falta que sean muchos jugadores, en el que realmente tendremos que demostrar nuestra habilidad con palabras, y nuestra rapidez imaginándonos palabras, o más bien, ocurriéndosenos palabras y diciéndolas. Un juego de percepción visual rápida, hay que ver la categoría, ver qué letra, o qué número, o qué tema es, y pensar palabras con sílabas según sea. Echadle un vistazo al conociendo, porque no me voy a parar aquí ahora a repetir cómo funciona el juego, ya que es peculiar, pero me parece un buen juego para tener en el armario y sacarle a todo el mundo, porque este sí que es de amplio espectro, puede jugar todo el mundo, desde pequeños hasta grandes, y nos hará pensar un poco en estos juegos de letras, de palabras. Circo Maldito, un juego que empieza por su lado malo, y es que empieza en cuatro, es un juego que va de cuatro hasta ocho jugadores, y es un juego de pujas, los de pujas ya suelen empezar en tres, este necesita cuatro. Pero me ha parecido un juego muy, muy original en cuanto a pujas, ya que tiene este sistema de puja que me encanta, de no es como siempre, toma todas las pujas, escoge la mejor. No, es arriesgate, vete viendo las pujas de una en una, y eso me ha gustado mucho, porque en un juego de pujas normal, yo subo hasta una carta, y los jugadores pujan en abierto, de manera que, si un jugador tiene pocos recursos, podrá pujar solo esos recursos, uno que tiene muchos más, podrá pujar más, aunque los recursos sean secretos, más o menos, según la puja, sabemos cómo va la cosa. Así que al final siempre habrá unos perjudicados, como en la vida real, el que tiene poco dinero, siempre le va mal. Y en este caso no, en este caso, como las pujas van cerradas, en cajas, yo veo una puja, y tengo que decidir, ¿la quiero o no la quiero? ¿Puede haber pujas mejores que no he visto? Claro que puede, pero no lo sé, ni lo sabré, porque si la rechazo, y luego las pujas que quedan son peores, esa ya no puedo recuperarla. Así que, digamos, ponen más aprietos al que puja, me ha gustado, como digo, ese sistema de puja original, y en un juego que su temática está un poco pegada, pero bueno, no le sienta mal, de circo así un poco magabro, o de feria de los horrores, y que es divertido, pero que brilla más con 8 que con 4, desde luego, es un juego de estos que va al abanico más amplio de jugadores para las pujas. Sencillo de jugar, fácil de sacar a todo el mundo, pero recordad, de 4 hasta 8, y 8 es mejor que 4. Y por último, Caldera Park, el euro de la semana, un juego de colocación de losetitas en nuestra zona, para ir haciendo grupos de animales, para obtener la máxima puntuación. Un juego también sencillo de entender, dificilillo de dominar, porque dependemos mucho de lo que hagan los demás, y las piezas que queden, fácil de sacar a mesa para todo el mundo, dice la caja 10 años o más y va bien, tiene un modo solitario, y realmente es bonito y chulo puesto en mesa, porque los animales, las ilustraciones, llaman la atención, no son, bueno, entran por la vista, vaya. Pero sigue siendo un euro ligerito, cualquiera de ellos, son bastante esta semana, todos son bastante ligeritos. Y nada más, esto es lo que hemos tenido, vamos a ver antes de las novedades, que tampoco hay muchas esta semana, vamos a ver qué se marcha. Pues aquí estoy con los kilómetro cero, antes aclarar que vamos a terminar con esto de los juegos ocultos, te ponen un juego al revés, lo digo porque hace un par de semanas había uno al revés, era un despiste simplemente, no era algo puesto a propósito, y bueno, la verdad es que se desvirtúa un poco el contenido del vídeo, el que todos los comentarios sean de el juego está al revés, el juego está al revés. Así que si veis algún juego al revés, creo que hoy no hay ninguno, pero si veis alguno, creedme que es un error, que voy mayor, no me da el riego y a veces los coloco al revés, no hay ningún juego oculto, terminamos con esto, ya habrá otro tipo de juegos, pero ese desde luego no. Y esta semana se marchan, los juegos vistos la pasada semana, este MindMGMT, los tres infantiles infantiles, la cuadrilla de mascotas, sombreros de pato y tilde a colores y formas, identidad secreta, este también medio infantil, zampa monstruos, Timeline Twist, Nimalia, Skull King y los dos Marvel Zombies, tanto Marvel Zombies Heroes Resistance como Marvel Zombies, ya sabéis que no son un juego y expansión, sino que son dos juegos independientes, cualquiera de ellos en perfecto estado, sellado, espero que el lunes estén disponibles, si queréis alguno, pues apuraos, y ya, vamos a ver las novedades. Pues aquí estoy con las novedades, que esta semana, como os decía, no hay muchas, básicamente unos cuantos juegos, y una nueva expansión para el Señor de los Anillos LCG, se llama Cazador de Sueños, y es una expansión de héroes, ya sabéis, aquí tenemos personajes nuevos, 200 cartas, 201 concretamente, de jugador y una carta de héroe, para ampliar nuestro juego LCG, del Señor de los Anillos. Y luego, juegos nuevos, en chiquitito, el más pequeño de la semana, este pequeño, justas que tenemos aquí, un juego que va de 3 a 7 jugadores, un abanico extraño, 25 a 30 minutos, y 10 añitos o más, básicamente veo cartas y monedas, veremos qué tal este juego medieval, de justas. Tres juegos, que son el mismo, volumen 1, se llama Knockdown, y se basa en juegos, ya conocidos, todos de la, misma editorial original, Awaken Realms, por un lado tenemos este, Knockdown Vol. 1, Knockdown Vol. 2, y Knockdown Vol. 3, que básicamente, este se basa en un juego, que no tenemos en español, este se basa en Nemesis, y este se basa en Tainted Grey. Aquí están los 3 volúmenes, estaba viendo con calma, los ponía al derecho, bueno, pues aquí tenéis los 3, son similares, es un juego de peleas, parece con miniaturas, para 2 jugadores, de 8 a 99 años, 15 a 30 minutos. Aquí veis, son cajas así alargadas, y la propia caja, parece que también se usa en el juego, pues Knockdown Vol. 3, que como digo, se basa en Tainted Grey, será el que hablamos, Knockdown Vol. 2, que se basa en Nemesis, y Knockdown Vol. 1, que se basa en Seag Storm, Seag Storm, que es un juego que de momento, no tenemos en nuestro idioma. Un nuevo Escape Room, en este caso, este Circus of Mondriac, Lovecraft Escape Game, veremos que tal este juego, que bueno, aquí se ve con poquitos componentes, de hecho no pesa mucho, cooperativo de unos 6 jugadores, 4 horas o más dice, 14 años o más, pues un nuevo juego inmersivo, dice, de Escape, en el universo de Lovecraft, y con un circo. Y ya juegos más estilo normal, tenemos por un lado este, The Guild of Merchant Explorers, el gremio de los comerciantes exploradores, pues un juego, que no pesa mucho la verdad, para tener una caja tan grande, que nos trae Delirium Games, dice 45 minutos, de 1 a 4 jugadores, 14 años o más, y además indica turnos simultáneos. Veremos que tal, me ha llamado la atención, veremos que tal funciona este juego, que no tiene mala pinta. Debir nos trae este Starship Captains, un juego así que pesa un buen montón, de 1 a 4 jugadores, 12 años o más, y 25 minutos por jugador, un juego que tiene, por lo que veo aquí, un montón de muñequitos, aunque parece más un estilo euro. Veremos que tal este Capitán es de nave espacial, que bueno, de aspecto está bien. Y por último, tenemos este esperado Star Wars Shutterpoint, un juego de escaramuzas, dice aquí, con miniaturas, básicamente es el acercamiento, otra vez, de Fantasy Flight, al mundo de Warhammer, ahora con Star Wars. Después de Legión, pues llega este Shutterpoint, que básicamente es un juego, pues eso, de escaramuzas con miniaturas, pero ambientado en Star Wars moderno, por así decir, por eso veis aquí personajes, que son más de la serie Rebels, o de las nuevas películas, pues a Sokatano, a Darth Maul, a los Mandalorianos, bueno, en fin, a Ventress, a Saj Ventress, bueno, pues aquí están. Un juego que viene con un montón de miniaturas, lógicamente sin pintar, aquí vienen ya pintadas, y con escenografía, que bueno, no es algo extraño. Dice dos jugadores también, 14 años o más, y de 90 a 120 minutos, en una caja enorme, enorme, que es la caja base de este Star Wars Shutterpoint. Y listo, si queréis ver que tienen las cajas, las abrimos ahora, si no, como siempre, muchas gracias por estar ahí, que tengáis muy buena semana, y nos vemos la semana que viene. Abrimos este Starship Captains, y dentro tenemos, pues un reglamento, que bueno, es bastante extenso, la verdad, para un juego que parece sencillo, ya veremos, unas bolsitas zip, dejamos por aquí, cartas, para empezar con ellas ya, unas pequeñas, a ver, aquí están, con ilustración, texto, la verdad es que hay un montón de colores, y aquí tenéis otras en horizontal, hay varios, varios mazos, y también tenemos unas tamaño más normal, abrimos también, y aquí, bueno, he acertado por el dorso, como casi siempre, aquí están, con ilustración y con texto también, unas ilustraciones bonitas, y otras así más blancas, como estas pequeñitas, y luego tenemos plástico, pues unas miniaturas así de plástico, no es el clásico plástico de miniatura, es como el plástico de los indios y vaqueros cuando éramos pequeños, pues son como unos astronautas en dorado, rojo y azul, y aquí hay otros en gris y amarillo, además de unos circulitos, que no son peanas, son como aritos, bueno, ya veremos para qué sirven, y el resto parece que es papel y cartón, un blog para anotar puntuación, dos lados, como tiene que ser, aquí otro libretillo, no, son tarjetas, a ver, tarjetas de ayuda, resumen, para cuatro jugadores, y por último, cartón troquelado, pues no están, bueno, estos son fichas para destroquelar, aquí un tablero de dos alas, así alargado, otro más, y debajo mucho más cartón, vamos a ver, vamos a quitarlo todo, porque si no, aquí hay algo que se ha debido destroquelar ya, por lo que veo, y fichas, o bueno, naves, una, dos, aquí tenemos más láminas de cartón, y aquí unas pegatinas, parece adhesivos de estos de doble cara, así que supongo que habrá tableros dobles, que habrá que pegar, que imagino que son estos, para hacer tableros de dos capas, pues ahí están todos, algún tablerillo más, una ficha por aquí suelta, más fichas, sabéis que viene así todo un poco a batiburrillo, y por último, el tablero de juego, que tiene cuatro alas, a ver, dos lados, que no sé si sean iguales o distintos, ahí se puede ver, con hueco para dejar las cosas, abrimos uno de los knockdown, voy a hacerlo con el volumen 3, que es el de Tainted Grail, un juego que me encanta, y aquí vemos, pues el reglamento, bueno, extensillo, unas tarjetas, una ficha de cartón troquelado, y una cuna estupenda, con tapa, donde tenemos las miniaturas, que bueno, sí que son miniaturas muy estilo, tres miniaturas, aquí tenemos unos dados, de seis caras personalizados, tres dados, vamos a dejarlos aquí, unos takachips, grises claros, y grises oscuros, una buena variedad de color, también muy Tainted Grail, y por último, unas cartas, que vamos a abrir, todas estas cajas son similares, por eso no os abro las demás, pero bueno, cambia obviamente la temática, ahí están las cartas, con texto, con ilustraciones, habilidades, cartas de ayuda, y también, el resto de cartas de juego, para este Knock Down, abrimos Shutter Point, este juego de escaramuzas, de Star Wars, y dentro, uy, ¿qué es esto? cartón, fondos artísticos, para Shutter Point, bueno, no está mal para ponerlo, y tener pues, fondos, para la batalla, una lámina de cartón troquelado, que viene plastificada, por algún motivo que desconozco, con fichas, un reglamento, que bueno, es extensillo, claro, un separador, y aquí bueno, muchísimo plástico, a ver, tenemos, bueno, como es una bolsa de apertura y cierre, os enseño algunas, vale, ahí pues, como escenografía, como peanitas, pero aquí veo también, bueno, más escenografía, escaleras, todo esto hay que quitarlo de aquí, montarlo, y si queréis pintarlo, para hacer, pues, el clásico Warhammer, diría yo, ya me entendéis, debajo, podemos dejarlo aquí, que parece que hay hueco, debajo tenemos más plástico, mucho más plástico, de hecho, a ver, bueno, no, os saco una, para que lo podáis ver, estas son las miniaturas, además de más escenografía, ahí están las miniaturas, que vienen a trocitos, para montarse, y pegarse, y pintarse, y todo esto, ya sabéis, que nos tendrá entretenidos, un buen rato, y, por último, bueno, aquí hay más plástico, y aquí abajo, el resto de componentes, vamos a ver, un tablero, de dos lados, de dos lados, perdón, de dos capas, para poner como cubitos, aquí tenemos los dados, dados de seis y ocho caras, en gris y en azul, personalizados, unos tacachips negros, y uno transparente, y por último, aquí en esta bolsita, las cartas y tarjetas, como de personaje, vamos a echar un vistazo, son cartas muy grandes, como a mí me gustan, ahí se ve, así tarot, aquí también tenemos personajes, ahí está Darth Maul, por ejemplo, vamos a Ventress, también, bueno, un montón de cartas, y tarjetas, y personajes conocidos, ya de las nuevas olas, aquí está Sokatano, Bo-Katan, bueno, los mandalorianos, ahí se pueden ver, también algunos clásicos, Rex, los clones, Darth Maul, bueno, personajes ya conocidos de Star Wars, de, como digo, de este nuevo universo, más extendido, no de las películas clásicas. Abrimos este, The Guild of Merchant Explorers, y dentro tenemos un reglamento, que es muy grande en superficie, pero bueno, es finito, tenemos aquí un tablerillo, bueno, varios, son como cartulinas, de hecho hay un buen montón, son diferentes, dos modelos diferentes, ya veis, y tenemos dos lados además, así que bueno, hay variedad, unas fichas muy chiquititas, de estroquelar, esto va a ser una tortura, bueno, solo es una lámina, otro tablerillo, unas cartas tamaño grande, vamos a abrir, veo también cartas pequeñas ahí, aquí están, estas, bueno, son básicamente como de objetivos, y cosas parecidas, tenemos, decido, unas cartas tamaño pequeño, tamaño Hobbit, que abrimos, y por último, parece que lo que queda es madera, a ver si puedo abrir estas, que no tienen aire fácil, y se me están resistiendo un poco, ahí está, y ahí tenéis cartas con hexágonos, y bueno, hay varios tipos de cartas, pero bueno, no tiene texto, son todas, como veis, con ilustraciones, independiente del idioma, y por último, una bolsita, con zaca chips, bueno, material, aquí son casitas grises, son como iglesias más o menos, aquí en rojo, en azul, y en amarillo, y por último, una especie de torreones, así obeliscos, en gris, abrimos justas, de juego chiquitito, tenemos un reglamento, bueno, es este en sí, aunque no lo parezca, tenemos unas láminas, así finas, resumen por un lado, pero al otro lado, parece una especie de tablero, de hecho, hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete, para los jugadores, unas láminas, de cartón troquelado, con monedas, y cartas, dos mazos de cartas, tamaño grande, vamos a ver, tenemos aquí, unas con reborde amarillo, con arcos, bueno, rebordes de colores, algunas, veis ahí con texto, bueno, hay un poco de todo, estas con reborde azul, os enseño el dorso, que es igual, y aquí, pues parece que son más cartas del mismo tipo, abrimos hasta el Circus of Mondriac, a ver, y dentro, no quiero hacer ningún spoiler, ya veis que la caja viene, que hay enigma, viene ilustrada, tenemos aquí, pues el reglamento, que esto sí que nos importa, y luego sobres, bueno, no voy a abrirlos, pero tienen, son anchos, tienen un montón de cosas, ya veis, no voy a enseñaros más de este juego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!